Ya, se va a limpar Hola, niño Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Tú eres partida desde la primera Hacemos la gente, no va a ser cualquiera Y nos hablen también ¿Dónde está, hola, niño? 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 ¡Gracias! Que liga como la niña prezando En la baila con la gana de sexy Que si recuerde con sexy Lo quieres suave, solo como ella lo sabe ¡Dale fuego! 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 Música ¡Que vale que no te ve pois rapido! Encantando ¡Perdad de los ojos!